¡Ay, qué genio! Richard nos está mostrando unas baquetas. ¿Sabes lo que es una baqueta? No es una baguette para comer, no es pan. Baqueta es una herramienta con la cual uno le pega algo para que emita un sonido. Pero ¿quién lo va a contar, Richard? Y nos va a contar qué armar, cómo, para que vos puedas en tu casa, y espero que a tu mamá no le moleste, hacer un poco de sonido, hacer un poco de batería, porque Richard nos muestra este instructivo. ¡Mirá! Bueno, te dejo un instructivo para que hagas tu pad y tus baquetas en caso de que no tengas las herramientas adecuadas y necesites solucionar. Bueno, vas a necesitar una tablita, una planchita de madera. Yo usé una no muy gruesa de 11 milímetros y en este caso tenía 22 por 30. Vas a necesitar cola de carpintero, vas a necesitar lija medianamente gruesa y una bien finita. Vas a necesitar goma eva, que para lograr el grosor adecuado, si es una goma eva muy finita, yo le puse 4 capas de goma eva. Puedes usar tacuara, yo uso una tacuara, aprovechando el lugar del nudo de la tacuara, que funcione como punta de mi baqueta. Puedes usar también palo de escoba, si partís el palo de escoba como en 4, te va a quedar bien. Cortás las baquetas a 45 centímetros aproximadamente, que es el tamaño promedio de una baqueta. Lijas primero con la lija gruesa, luego con la lija fina y asegúrate que los bordes te queden bien redondeados para que no haya astillas ni nada que te pueda lastimar. Bien, encolar las dos superficies a pegar, esperas unos 7 minutos, pegas, sumas capas y ya está, ya tenés tu pad y tus baquetas. Éxitos. ¡Gracias!